¡Hola! Yo soy Jagger y el día de hoy estamos nuevamente aquí comenzando el evento de Paraíso Invernal de Overwatch. Hoy no verán mi bello rostro, pero sí veremos un poco de lo nuevo que hay en este evento de Overwatch. Juego que aquí muchos del Vortex amamos como loca pasión. Bien, estamos ya viéndolo de armar el equipo Vortex. En fin, gracias a Blizzard es muy sencillo precisamente ver cuáles son las novedades que nos trae este evento. Como ya sabrán, también muchos han criticado que este año Blizzard anunció que en realidad a los eventos no se les iba a agregar ningún modo de juego nuevo, lo cual la verdad creo que está muy chafa. Creo que está muy chafa que únicamente se hayan enfocado en aspectos estéticos para los eventos de al menos de este último medio año. Pero veamos qué es lo nuevo que tenemos en cuanto a diseños. Vamos a empezar con Ash. Ash, muchos creyeron que Ash no iba a tener un diseño para este evento. Es más que seguramente hasta el próximo evento, hasta Año Lunar tendría por fin un skin de evento. Pero pues hay que meterle prisa y bueno, el buen Bob también ya tiene aquí su primer skin de evento. Pero bueno, pues como podrán ver es un skin comparativamente sencillo, completamente azuloso, que es que hieloso de Navidad. Luego tenemos este que también a muchos les gustó, que es el diseño de regalo de Bastion. Y bueno, podemos ver cómo se ve aquí en modo tanquecito. Y en modo torreta. Está coqueto, pero evidentemente pues está muy sencillo el diseño de Bastion. También sencillo, y este no lo anunciaron mucho, es el diseño de Reinhardt, el diseño de Reinhardt navideño. Pues nomás porque le pusieron ahí unas campanas, unos cuantos moñitos. De hecho se parece más como de Metroid, ¿no? Se parece más como un diseño tipo Samus. Si no fuera por los detalles así como las campanas, sí diría uno, ah mira es como se parece al Samus. Para muchos este, y definitivamente para mí también este, seguramente mi diseño favorito de este evento. Que es el Krampus, el Young Rat Krampus. Muchos creyeron que iba a ser Young Rat, Rey Rata. Porque se filtraron ahí imágenes de, bueno no se filtraron ahí imágenes de unas playeras oficiales de Blizzard que traen a Young Rat. Como el Rey Rata de, bueno de esta historia del cascanueces. Y todos creyeron que Young Rat iba a recibir ese skin para este evento. Y oh sorpresa, no fue así. Fue aquí el Krampus, donde podemos ver que miren que padre que la pata mecánica ahora es una pata ahí de chivo. Aparte también ahí trae su osito colgando, su cola de diablo. Vamos a ver un poco más los detalles de su llanta. Su llanta con osos y picos y su K de Krampus. La trampa no tiene nada del otro mundo, así como las minas y el detonador. Veamos su pistola, nada del otro mundo. Ah no, sí, mira ahí tiene igual un cascabel y un osito. También a muchos les gustó este. Yo no soy particularmente fan, muchos dicen que se parece un poco a Sonic. Que es, podemos ver aquí a Lucio, zorro lunar. De hecho muchos creyeron que igual que Lucio iba a tener a lo mejor un skin de patinador artístico. Ya que tiene un skin de hockey. Pero, pues aquí tenemos a otro Tecno Lucio, esta vez de zorro lunar. Su arma, pues igual con unos cuantos detalles ahí. Ah bueno, me atiende el detalle de la carita del zorro. Y unos picos de hielo. También este diseño enloqueció a mucha gente. Porque todo lo que es referente a Mercy, aparentemente enloquece a la gente. Y es el diseño de Hada de Azúcar, el diseño de Hada de Mercy. Mercy que ya ha sido Diabla, ya ha sido Ángel, ya ha sido Valkyria. Ya ha sido todo. Bueno, pues le faltaba uno de Hada. Está bonita. Bueno, Mercy siempre se ve bonita. Es uno de los personajes a los que más ganas le pone. Pues precisamente Blizzard. Porque fue uno de los personajes favoritos. Y podemos ver que, bueno, su báculo está mono. Pero también no es la gran cosa el báculo. Lo padre sigue siendo este bonito diseño. De Mercy. Seguramente mi segundo diseño favorito de este evento. También tenemos el diseño de Simetra Patinadora Artística. Esta, ella sí le tocó ser la patidora artística en esta ocasión. Y pues está mono. La verdad no está muy elaborado. No siento yo que valga los tres mil. Las tres mil monedas. Que cuesta. No siento que haya mucho detalle en el brazo. En el brazo biónico, vamos. Porque en el otro brazo, bueno, ahí tiene como sus tatuajes. Bueno, no son tatuajes. Son como sus stickers. No sé. No sé, está chula. Pero también no es una cosa así que tú digas. ¡Wow! El arma tiene, bueno, hay unos detalles igual. De patín de hielo. Las torretas no tienen nada espectacular. Ni tampoco el transportador. Entonces, es un diseño que bien pudo haber costado. A lo mejor no 750. Pero pues unos mil, mil monedas. Ya habría pagado por ese diseño. Tenemos ahora Viatlón de Widowmaker. Que también es un diseño, pues, un poco sencillo. Widowmaker le ha ido muy bien este año. Ha recibido muchos skins este año, Widowmaker. Y bueno, pues es un diseño de tirador a campo traviesa. Que es uno de los eventos deportivos. De las olimpiadas. Pero, pues, igual está mono. Tal vez este sea mi tercer diseño favorito. De este evento. Pero, pues, también. No, no es precisamente la gran cosa. Lo que sí, su arma, bueno. Su arma se ve un poco más interesante. Aparte, estos detalles así, púrpuras. Como es, le quedan muy bien con su tono de piel moradoso. Y por último, en cuanto a diseños. Tenemos a Saria Snowboarder. Que Saria, este. Pues, igual tiene ahí unos detalles coquetos. Como que el osito, la colita. Evidentemente el gorro. El gorro es como lo más padre. Lo más notorio de este skin. Pero, pues, igual también no siento que merezca ser como tal un skin legendario. Tal vez, tal vez a Saria Polen haberle puesto un skin, no sé, ruso. Más rusoso, no sé. No, no siento que tampoco sea algo fabuloso. Ni que valga lo que cueste. Tenemos aquí también un par de gestos. De gestos exclusivos de este evento. El primero. De Genji. Que Genji, bueno, pues aquí. Se hace unos Adernites. Unos. Unos Kunais. Navideños. Bueno, no son Kunais. Son unos Shurikens. Shurikens navideños. O bueno, de papel. No sé. En fin. Hoy tenemos de Torbjorn. Torbjorn. Que, por si ustedes no lo saben. Yo es como. Es mi main. Me he estado manejando mucho Torbjorn estos días. Bueno, pues, miren que gesto tan mono. Probablemente, bueno, pues, de ambos gestos. De este evento. O sea, el gesto más coquetoso. Torbjorn. Y sus torretitas. Tenemos unas cuantas. Poces de Victoria. Que también no son como nada fabuloso. Tenemos aquí. A Brigitte. O Brigitte. Como le quieran decir. Echándose ahí un cafecito en su taza de gato. Tenemos a Doomfist. Echándose. Ah, mira. Sí. Qué elegante. Qué elegancia la diferencia. Echándose ahí un whisky. Tenemos también aquí a Youngrat. Tomándose una malteada. Porque recordemos que para Youngrat el invierno, pues, es una época de calor. Porque en realidad, diciembre es el verano allá en Australia. También tenemos de Moira. Moira también tiene su propio brindis. Que es igual ahí con un cappuccino. Cappuccino y frappuccino. No sé qué sea. Conseguimos con... Continuamos. Seguimos con... Aquí Reaper. Que, pues, Reaper dice que brindis ni que nada. Yo... Guácala. Yo no tomo de eso, señor. Último tenemos a Tracer. Tracer, su pose de evento de brindis. Es echándose aquí un tecito. Al parecer. Antes de que cargara la taza. Parecía que se estaba echando un churrito. No, más bien se está echando aquí su tecito. Porque, pues, es la hora del té inglés. En breve pasaremos a las líneas de voz. Es lo último que veremos en este... O escucharemos, mejor dicho. En este video. Vamos a ver primero un poco de los sprites de evento. Que tenemos, bueno, aquí el colguije de Ashe. También tenemos a... Oarell. Este está medio mono. A Bob lanzando aquí la batalla de bolas de nieve. Tenemos también aquí el colguije de Brigitte. Tenemos a Brigitte tejiendo. El adorno aquí de jamón. Jamón en la calceta. Y aquí otros cuantos sprites que también son parte de este evento. Y bueno, de esta temporada. Y por último tenemos aquí el único intro de jugada exclusivo de este evento. O bueno, nuevo de este evento que es... Aquí al jamón. Está tan bonito, supongo. Para quienes juegan mucho con jamón. Bueno, pues. También ya recibe su segundo intro de jugada de la partida. Porque también ahora en Halloween le dieron su propio intro de jugada de la partida. Si no me recuerdo. Entonces, bueno, pues. Ya le dan. Le están dando más contenido aquí al jamón. Porque nadie le dice a Wrecking Ball. ¿Quién diablos le dice a Wrecking Ball a jamón? Muy bien. Yo los dejo. Los voy a dejar con las líneas de voz exclusivas de este evento. Soy Jagger. Y recuerden, por supuesto, suscribirse aquí al canal. Donde estamos haciendo, pues, algunas cosillas de Overwatch. Y nos gustaría hacer más cosas de Overwatch. Estamos justamente, estamos ahí pendiente. Hacer más cosas de Overwatch en un futuro próximo. Es uno de nuestros propósitos para este 2019. Pero, bueno, pues. Hay otra vez echándose un churrito a la Tracer. Los dejo. Sigan aquí en el Vortex. Nos estamos viendo. Bye. Es la única época del año en que me siento generosa. Eso es lo que le regalas a la chica que ya lo tiene todo. Goyal. Hice eso especialmente para ti. Inconsciente. ¡Felices vacaciones! ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Sí! El don del conocimiento. ¡Calma! ¡Feliz Navidad! ¡Bonne fête de fin de neve! ¡Soy el alma de la fiesta! ¡Soy el alma de la fiesta! ¡Hace frío ahí! ¿Podría invitarte a una guerra de bolas de nieve? ¡Los del conocimiento!